La Comisión de los Caminos a Santiago se ha reunido para avanzar en la estrategia turística y patrimonial de cara al próximo año jacobeo que se celebrará en 2021. Esta estrategia se enmarca en el plan específico para los caminos a Santiago. La consejera de Cultura y Turismo ha presidido la reunión de la comisión celebrada en Astorga. Su fin es coordinar las actuaciones relacionadas con los caminos a Santiago que atraviesan Castilla y León. Un plan que verá la luz en el próximo año y que tendrá una dotación de 4 millones de euros hasta el año 2020 en el ánimo de ir preparando, si cabe aún mejor, nuestra comunidad para la celebración del próximo año jacobeo en el 2021. Y en el ámbito concreto de la Consejería de Cultura y Turismo quiero señalar que estamos avanzando en una estrategia 2020 en el ámbito del patrimonio histórico cultural y también en distintas líneas diseñadas de promoción de turismo. Este plan específico contará con 38 actuaciones referidas a trazados de los caminos, restauración de patrimonio cultural, voluntariado o formación, entre otras. Desde el Ayuntamiento de Astorga también se quiere recordar la importancia de esta ruta. Ese nexo de unión entre pueblos de Europa que en la Alta Edad Media pues encontraron en él un filón común de compartir pues de un sentido de Europa, de un sentido de religiosidad, de cultura, el estilo románico, el estilo gótico, la reforma clonenciense, todo eso llegó a través del camino francés. Y antecediendo muchos años a lo que hoy es ese sueño hecho realidad que es la Unión Europea. Aprovechando el marco en el que se ha reunido la comisión se ha anunciado que el próximo año este Palacio Episcopal, obra de Antonio Gaudí, acogerá el tercer congreso internacional referido a la obra de este autor.